Armo mi humilde equipaje Y en él guardo con empeño mis pinchas, un montón de sueños y algún libro para el viaje Salgo a recorrer paisajes y salgo a ganarme el pan Y conmigo también van dos imágenes bizarras en mi pecho y mi guitarra de la Virgen de Luján Necesaria compañía para este humilde trovero La siento que es un lucero que por las noches me guía La siento que es en el día un sol amplio que destella Mas si me lleva a la huella muy lejos de mi querencia No siento dolor de ausencia porque a mi lado va ella Por ser de todos patrona cuando en mi se ubica Mi aciertos gratifica y mi errores perdona A mis notas pobretonas con suavidad las levanta Y a mi voz que no es tanta le da fuerza y dulzura Que es la bendición más pura que necesita el que canta Si al lugar donde he llegado está su imagen me inspira Y cuando nadie me mira me persino apurado Ni bien subo al tablado mi vista en ella se posa La observo aún más hermosa y antes que mi copla eleve En un silencio muy breve le pido un montón de cosas Y cuando al rancho regreso, rancho que ha protegido Están mis seres queridos que me aguardan con sus besos Por ellos un par de rezos antes de dormir miran Y otro par de rezos van al pecho y al instrumento En fe de agradecimiento a la Virgen de Luján En fe de agradecimiento a la Virgen de Luján En fe de agradecimiento a la Virgen de Luján Al pago de Pedro Luro un día me llevó el camino Para animar una fiesta con Mario Scurdy a la par Donde en el Fortín Mercedes descansa el gran Seferino Aquel lirio de la Pampa nacido allá por Chimbán La emoción saca lágrimas al encontrarse al frente De aquella urna pequeña donde descansa en paz Aquel indio venerado por los devotos fervientes Hijo de aquel gran cacique don Manuel Namuncurá Allí la obra don Bosco nos muestra una fortaleza Entre plaquetas y cartas adornando aquel lugar Sin números de pedidos también agradecimientos Donde el gran Seferino custodiando la cesta Sin números de pedidos también agradecimientos Donde el gran Seferino custodiando la cesta Música Por la penia nativista que lleva en alto su nombre Vaya este humilde saludo por los hermanos Dindá Por Urrutia, Cocoparra, por el gallego Rodríguez Por el amigo Jiménez, Daniel Bus y tantos más Esta gente laboriosa que allá en el mes de noviembre Con desfiles, jineteadas y folclore a la paz Presentan una gran fiesta Presentan una gran fiesta para que el país se llegue A disfrutar en familia de nuestra argentinidad Allí la obra don Bosco nos muestra una fortaleza Entre plaquetas y cartas adornando aquel lugar Sin números de pedidos también agradecimientos Donde el gran Seferino Donde el gran Seferino custodiando la cesta Sin números de pedidos también agradecimientos Donde el gran Seferino Donde el gran Seferino custodiando la cesta Segunda Seferino Era en pleno otoño, era justo en mayo, galopeaba el año del 82 Y sobre las aguas de los mares fríos, marchaba un crucero que nunca volvió Casi medio siglo lo vieron los cielos, de un puerto a otro puerto cumplir su misión Si hasta en Norteamérica se quedó en la historia, cuando en el cuarenta lo atacó el Capón Crucero Belgrano, señor de las aguas, epopeya blanca con alma de albor Con cuántos soldados te fuiste a el fondo, cuando te chumbiaron en el mar del sur Cuentan los muchachos de la Providencia, que llamas rojizas se pudieron ver Justo en el momento que dos cañonazos, desde un submarino lanzó Lucifer Luego infierno y agua, que en pocos minutos, como una serpiente ganó el interior Y eran de mi patria los mil tripulantes, que en ese crucero viajaban, señor Por eso no entiendo las muchas palabras de algunos señores Porque piense usted, nos hunden un barco, nos sangran la patria Y acá todavía practican inglés Que dirá Carrizo, que en su pobre balsa, treinta y tantas horas contra el mar luchó Desde que saltara del propio Belgrano, que al sentirlo hundirse pa' otro lado miró Lazazo de viento, corcobo del agua, pobrecito el hombre, jineteando el mar Con las esperanzas, que si Dios lo ayuda, algún compañero lo venga a buscar Porque allá en lo frío, de un mar tempestuoso, a un barco argentino, Inglaterra hundió Y era aquel crucero, que con muchos hombres, partió un dos de mayo y nunca volvió Por eso no entiendo las muchas palabras de algunos señores Porque piense usted, nos hunden un barco, nos sangran la patria Y acá todavía practican inglés Nos hunden un barco, nos sangran la patria Y acá todavía practican inglés Y acá todavía practican inglés Y esa sonrisa Bajo un coposo pino de corpulenta figura que desafiaba la altura a lo largo del camino Había un indio genuino sumido en sus reflexiones, émulo de esos varones de cuerpo fuerte y derecho que parece que en el pecho tuviese dos corazones con las manos apoyadas sobre el carrillo cobrizo los ojos mirando al piso y las pestañas mojadas pensaba en horas pasadas que el hondo silencio enlaza y una lechuza que pasa lanza un gran nido logumbre como un velo que descubre el sepulcro de una raza Y ante el gran nido del ave yergue su figura altiva que supersticiosa priva salir del problema grave llora, siente, piensa y sabe aquel indio patriotero que ya no es el montonero que peleó fuerte en la guerra sino el último en su tierra después de ser el primero Miró entonces la llanura que en silencio dormitaba y ante sus ojos estaba trágica, fría y oscura despiertan en la bravura que lucha y se desespera y lo mismo que a una fiera cuando al cachorro castigan las iras al indio obligan y grita de esta manera lleno de odio y de rabia patria desagradecida dejo esta queja esculpida sobre el pendón de tu sabia tu falso progreso agravia mi libertad de varón yo que por tu pabellón se entiene el pecho y el lomo los latigazos el plomo de la civilización yo que peleé frente a frente defendiendo tu terruño con las potencias del junio que tiene todo valiente sentí mi sangre caliente derramarse a borbotones y en diferentes regiones regó mi sangre tu huella y están armado y con ellas tus sables y tus cañones yo ante un rancho tenía con mis ovejas y vacas lo hallé rodeado de estacas y un cerco lo dividía me encontré con que vivía allí un señor estanciero que como él era extranjero no puso por vos el pecho y me quitó sin derecho lo que fue mío primero el día en que regresé no encontré rancho ni nada porque era fiscalizada la tierra que yo poblé en vano le reclamé derecho de poblador puso la ley y su rigor y yo sin plata y rabioso fui a parar el calabozo por malo y acusador yo que sentí el sacrificio hecho con toda pujanza sin tener otra esperanza que tu propio beneficio yo que vivía el desquicio despreciado y sin razón sin tener un mancarrón ni una miserable oveja porque no hay ley que proteja a los hijos de esta nación aquel antiguo guerrero después que pasó la guerra recién al pensar se aterra porque vio lo verdadero al ver que tan altanero luchó por su patria fiel y no había otro laurel para su cien de argentino que llorar bajo de un pino de un campo que no era de él nació en el barrio el mondongo de la ciudad de la plata y fue el cardio cirujano más grande que dio esta patria sencillo como su barrio mas su formación fue amplia humano y solidario con ideales y causas escribió con fundamento sobre el santo de la espada y dio todo para todos sin pedir en cambio nada y fue el médico rural que hizo así que lo llamaran porque allá en jacinto araos un pueblito de la pampa hizo a la vez de partero consejero y pediatra fue uno más de la familia de esa pequeña comarca y el pueblo dejó de ser solo un punto en el mapa después del viaje soñado donde su carrera alza en los Estados Unidos donde investigan y trabajan profesionales del mundo con tecnología avanzada y él un gaucho que venía de un pueblito de la pampa estudio y sabiduría con sus pares intercambia y de a poco su nombre cruza fronteras y avanza hasta que llega el bypass y de su mano avanza poniendo al frente la vida y la muerte a la espalda su nombre corre y llueven las ofertas millonarias de diferentes países, de las clínicas más altas pero a lo material nunca le dio importancia con una mano recibe y con la otra las rechaza y un día sin previo aviso decide emprender su marcha como diciendo perdonen me necesita mi patria y regresa a la Argentina y en Buenos Aires se instala la fundación Favaloro, obra cumbre en esta patria los más diversos pacientes por su fundación pasan atendiendo del mismo modo a la clase alta y baja y la orden del doctor, el que no puede no paga pero para el que es honrado y por la derecha marcha cumplir se torna difícil, la carga es más pesada y siente la fundación el principio de aquel drama las mutuales que no cumplen, los sueldos que no alcanzan y en la desesperación le escribe al gobierno cartas golpea puerta por puerta igual que un mendigo anda galopando contra el viento como decía Tahualpa y el vaso llega al borde de su filo y rebalsa y un 29 de julio un gran disparo estalla en todos los corazones que sienten, lloran y sangran se ha matado Favaloro porque nadie ha hecho nada por salvar su fundación y la gente que ahí trabaja y ahora yo me pregunto los gobiernos donde estaban porque esto no es de ahora ya muchos años arrastra los senadores, los diputados, las empresas privadas los empresarios famosos que tantos autos regalan pensando solo en el rating y el nivel de sus programas los futbolistas pregunto que tantos millones ganan un partido beneficio que puede costarle nada y los mismos periodistas que hacen notas, escriben páginas entran en cada rincón pero... pero no hicieron nada hoy si nos tiñen de luto bien grande en la pantalla no se olviden de Favaloro y hacen comedia del drama doctor René Favaloro le digo perdón y gracias perdón como argentino me avergüenza y me da rabia porque lo abandonamos cuando más nos precisaba y gracias por lo que fue y lo quiso por mi patria y millones de pacientes de otros colores y razas doctor René Favaloro el pueblo llora su marcha me ha ayudado y gracias por ver y gracias por ver y gracias a vos me ha ayudado a mí no te aportar estábamos que no te aportar en todo ya siempre Para nombrarte Argentina por ser hijo de tu tierra Me pongo de pie y lo hago con la frente descubierta Canto el himno nacional con respeto y con fuerza Llevo en tus días patrios al pecho la escarapela Y hasta sabes me emociono al ver flamear la bandera Para nombrarte Argentina sabes no siento vergüenza Pero sin necesidad de hablarte de esta manera Pienso en los jubilados toda una vida en tu tierra Dedicados al trabajo pa' llegar si es que llegan Al mes porque lo que cobran en verdad es una vergüenza Los maestros argentina en una carpa se expresan Buscando un salario digno que todavía no llega Si la educación es base de un país que progresa Si hacen paro los maestros, si se cierran las escuelas Con niños analfabetos va un país en decadencia El peón de campo argentina trabaja, lucha, se esfuerza Buscando un porvenir que muy pocas veces encuentra Porque los sueldos son bajos, con hijos no se lo aceptan Matrimonios jubilados en muchos puestos hoy quedan Que están por la comida cual chimango en la osamenta Las estancias argentinas de extensiones tremendas Hoy son lamentablemente un pedacito de tierra Y las más tradicionales hoy tienen en la tranquera Un nombre escrito en inglés como para que uno entienda Que de a poco van copando tu terruño los de afuera Y el trabajo argentina día a día escasea Siendo un país productivo, falta el pan en muchas mesas Se han comido los impuestos, pequeñas y grandes empresas Han privatizado tus bienes, los despidos se aumentan La desocupación avanza y el pueblo se desespera Y la justicia argentina parece que no existiera Criminales y traficantes libremente se pasean Falta una mano más dura o una pena más severa El pueblo realiza marchas para que se esclarezcan Tantos crímenes horrendos, no solo el de cabezas Para nombrarte Argentina Igual no siento vergüenza Porque soy un hijo tuyo que las pilchas criollas lleva Porque tengo la confianza de que otro San Martín vuelva Que luche y muera por vos Y ahí sí, cuando eso suceda A desflamear orgullosa nuestra gloriosa bandera Espera Era el hogar de un señor de esos tantos argentinos que hacen gala en el gran mundo de honorófico apellido en el suntuoso palacio de ese fogoso político se realizaba esa noche una fiesta a beneficio de los hambrientos de Rusia sin hogar y sin abrigo siendo un padre de la patria que tanto cuida a sus hijos y siendo su fiel esposa presidenta de un asilo pues tal caso no podría pasar sin ser advertido donde la filantropía es casi como un oficio así es que el señor dispuso que la señora a los niños y las simpáticas chicas de otros señores y amigos repartiesen alcancías por los comercios y sitios donde les diesen dinero siempre a total beneficio de los hambrientos de Rusia sin hogar y sin abrigo y cuando no consiguieron más dinero en efectivo para abrir las alcancías hacen el gran sacrificio de traer orquestas champán, flores, perfumes y vinos y los manjares más caros para invitar los amigos luego se baila, se canta, se embriagan y tiran tiros rompen los focos, los muebles y todo es a beneficio de los hambrientos de Rusia sin hogar y sin abrigo y mientras en el palacio todo era bochinche y gritos una lluvia densa y fría chirriaba sobre los vidrios de pronto una madre pobre con tres niños pequeñitos busca refugio en la puerta de aquel suntuoso edificio propiedad de la señora, presidenta del asilo señor, le dice al portero preguntada la señora si hay un pan para estos niños soy viuda, no tengo hogar y estamos duros de frío fue el portero y regresó muy serio e imperativo diciendo, dice el señor que hoy no se atienden mendigos porque están muy ocupados con la fiesta a beneficio de los hambrientos de Rusia sin hogar y sin abrigo aquella pobre mujer después de abrazar sus chicos miró al portero temblando más de rabia que de frío y habló estas cuatro verdades que nunca entienden los ricos anda, dile a tus señores que antes que los niños rusos están estos, los argentinos y que como estos hay muchos andranjosos y mendigos que sepa él que es tan patriota que en todos los conventillos hay mugre, peste y miseria y hay centenares de niños donde la tuberculosis tiene un enjambre de nidos diles que si en la ciudad no ven sobrados motivos para hacer ganas de nobles y organizar beneficios que vuelvan, que vuelvan algo a la vista al chaco santafesino donde se mueren de hambre mujeres, hombres y niños de hambre y sed una parte y la otra por el vicio diles que en los quebrachales están matando a los indios en la forma más bestial que jamás hayas he visto diles que en aquellos bosques murió el padre de mis hijos porque explotan a los pobres una banda de asesinos que hieren, matan, corrompen y torturan sin peligro que los poderes de la patria pongan freno en sus dominios dile a tu señor que cuando combatan un algo el vicio la peste, el hambre y la mugre la explotación y el martirio que sufren injustamente tantos pobres argentinos que entonces, recién entonces podrán hacer beneficios a los hambrientos de Rusia sin hogar y sin abrigo que no se ha hecho perro, temprano serían las diez y monedas y yo imaginé que andaba algún zorro por el gallinero comiendo los pollos pero así no fue, torearon más fuerte, salté de la cama me puse las pilchas y ya manoteé la daga filosa y entrando en el patio esto es un asalto el grito escuché son muy mocositos me dije al mirarlo pero armas potentes empuñan los tres pensando en mi china mis hijos, mis nietos, mesmo que culebra manso me arrollé pensé pa' mi adentro tragando amargura ya no es aquel tiempo que siempre añoré sin llave ni tranca la puerta del rancho ni miedo al linchera que andaba de a pie sin llave ni tranca la puerta del rancho ni miedo al linchera que andaba de a pie y ya manotearon facón rastre y cinto completo el chapeado que de a poco armé un poncho tejido por manos mapuches bien pampa que un día compré por neuqué las pocas alhajas de mi compañera los reales de un sueldo, sudores de un mes también de tres pingos que arriepa la feria el moro, el picazo y el tostado arreje la fina mantita de pura vicuña de mi padre gaucho en vida que fue su hermoso rebenque con sus iniciales que colgado era como verlo a él de nada le sirve si un día cualquiera tiro panza arriba por ahí los veré cubiertos de plomo por la policía y un paisano honrado yo seré de pie cubiertos de plomo por la policía y un paisano honrado yo seré de pie en qué estancia o pulpería no se vio un fin de semana disfrutar con tantas ganas distintos juegos que había el gaucho se divertía con habilidad realmente cuando en el más sano ambiente a las bochas se jugaba juego que se practicaba y que hoy existe actualmente un camino aislado la cancha sin más aprontes o el claro de algún monte con el piso rastrillado y recurriendo al bombeado se arrimaba a su manera y hoy las bochas verdaderas ya vienen plastificadas las que en épocas pasadas fueron bochas de madera hoy son lisas y rayadas ese nombre le impusieron las que ayer se conocieron como orejanas y erradas hoy las canchas son cerradas hay reglamento a desbande y el que en estos juegos ande podrá apreciar al fin que hoy es más chico el bochín y la bocha algo más grande por ser de madera brava se observó en más de un terreno que al ser un bochazo bueno chueca la bocha quedaba antes cuando se tiraba no se veía ningún manco y para hacerle más franco en otros tiempos amigazo se tiraba de a un paso lo que hoy se hace a tres trancos si al bochar con fe santa se las dejaba cambiada se le llamaba sentada lo que hoy se les dice chanta la habilidad era tanta que en otros tiempos realmente se observó a mucha gente en forma ágil y suelta jugar con la bocha envuelta en la lonja de un rebenque hoy hay muchos reglamentos hay medidas para todo pero sigue de igual modo siendo un entretenimiento quien no escuchó en un momento en otros tiempos canejo cuando enojado a algún viejo le paró el carro a mengano le decían hoy a fulano le han tirado el chico lejos todo lo que he relatado son cosas que he aprendido algunas que la he vivido y otras que me la han contado si el gaucho con sumo agrado la inició en algún camino hoy yo con mi humilde trino apuntalo a este juego por ser criollo y desde luego un bochófilo argentino cuando no me sirve me sirve serán como suena esa guitarra de mi chico le pareció no te pensé que me vas a llevar la guitarra no te pensé que me vas a llevar la guitarra ¿Qué tenderás, mi longa vieja? Que a tu conjuro paisano Se hacen paloma las manos Si es que expresarlo me deja De mi pago la valleja Que no me borró el olvido Y estoy un poco afligido Recordando mi pasado Tener que cantar sentado Ante un joven tan erguido El Salón Libertador Hoy ha abierto sus tranqueras Para emponchar dos banderas Recibir al payador Y al público espectador Que con afecto se aferra Y en Ayacucho, esta tierra He tenido que sentarme Aunque tendría que pararme Pa' cantar con López Terras Ni se pare, ni se siente Cumpla así con su deber Ante el hombre Y la mujer Que a todos tiene para gente Cante bien alta en la frente Con su figura viril Con ese tono serril Y demuestre poco o mucho Que aún late Por Ayacucho, el arte En Ayacucho, esta tierra Junto a Carlos López Terras Hago mi primer payada Y yo a Dios De pasada le agradezco En verdad Con toda sinceridad En este pago pequeño Porque veo que los sueños Me los hace realidad Yo he cantado tantas veces En la ciudad de las rosas Jornadas maravillosas Que se florecían con creces Y he encontrado muchas veces En este pago paisano Como usted decía Mi hermano En sus versos anagüeños Que aquel que cumple sus sueños Pues lo tiene a Dios amado Necesario es que lo diga En esta jornada linda Que a veces Dios Pues nos brinda Como a veces Nos castiga Y en esta noche Amiga la Biblia En su trayectoria Dice Y en mi memoria Pues siempre lo tengo en cuenta Que después de la tormenta Sale el sol de la victoria Dios es palabra sagrada Que no se debe olvidar Y la verdad Hay que cantar En el tema de payada Con la guitarra templada Que viene erguida la voz Siempre de la gloria En pos Con la ternura infinita Siempre es estar bien Cerquita de la palabra de Dios Hoy decía Con respeto Como también Con halago Que agradecía Al pago Tanto cariño Y afecto Y sabe Yo se lo acepto Esta noche Se resuelve Y hasta la emoción Envuelve López Terra Hoy se dio Al pago Tanto le dio Que hoy el pago Le devuelve Si es que del pago Hay que hablar Algo aprendí allá En mi suelo De aquel Pallador Curbelo Tan difícil De olvidar Él me sabía Aconsejar Con esa voz Interior Con el arte Payador Que no lo tapó El olvido Que ave Que canta El sonido Tiene de cantar Mejor Y cada encuentro Realmente Ajeno A desengaño Cuando transcurren Los años Me acompaña Esta gente Le agradezco Realmente Esto es lo que dice Ferra Donde el afecto Se encierra Franco De algo firme Y de atropello Como pa' borrar Aqueso Nadie es profeta En su tierra Se lo dice Se lo dice López Que tiene Más experiencia Y que tiene Más vigencia En su tierra Y en mi tierra Mi querido amigo Eferra Se lo dice Este oriental Que me atienda Cada cual Cante En cualquier tiempo sea Pero cántele A su aldea Y será usted Universal Y en la jornada De frío Siento el tremendo Halago De cantar A otros pagos Pero siempre Al pago mío En cada verso Que envío Así nomás Sobre el pucho Diez renglones Desembucho Desde el plata Hasta los andes Por donde quieran Que ande Digo que soy De Ayacucho Tengo gente Muy querida Que hace que mi pecho Tiemble Que es la familia De Nemble Que es gran parte De mi vida Y a recordar Lo convida Desde mi pago Oriental Este humilde Decimal De mi guitarra Insurreta Apellido La Jurieta Los jinetes Sin igual Por ahí andaba Manolo Mi amigo Bordagaray En cada encuentro Que hay nunca Me ha dejado solo Por una jurieta El cholo Que me acompaña En la huella Que en esta noche Lo mella Como espinas De cargo Y por ahí Andará Bernardo Gineteando Alguna estrella Eran gran amigos Migos Igualmente De Marisa Mis recuerdos Los precisas Ni olvido Ni los desvío Y en esta noche De frío Tal vez Como otra No hay Regreso Del Uruguay Porque el recuerdo Me agarra Y a comprar Una guitarra Me voy Con Bordagaray Gracias Gracias a mi amigo Mario Escurvia De Necochea En donde un verso Flamea sobre De este escenario Nombrarlo Es necesario Ante tan Amable gente En un verso Prominente Que saco así De las manos Gracias Omar Italiano También Por estar presente Hoy ya Yo lo había nombrado Porque es un amigo mío Que no le cabe El desvío Del presente Y del pasado Y otro Que no se ha olvidado Con ardiente Perenecín Aunque lo extraño Y no vi No sé por dónde ando ahora Con mi guitarra sonora Moreu Que me falta aquí Este encuentro Yo creo Que a reflexionar Con vida Porque un homenaje En vida Se le hace a Rubén Moreu Yo que a menudo Lo veo Y uno que con él Comparte Escenarios En muchas partes Siempre nos deja Su amor Y es eterno Defensor Y tranqueador De este arte También me canta Mis versos Y algunos Ha hecho estreno Y aunque no han sido Muy buenos Yo le alabo Los esfuerzos Siempre que con él Converso veo Su gran mundo interior Y mirando Alrededor De la gente Que defiende Muchas veces Me sorprende Porque es un gran Pasador A Walter Y al Mirón Igual que a Héctor Un Pierres Que en esta noche De cierre Atrapará La emoción Yo de todo Corazón Le agradezco Y de pasada Con mi guitarra Templada Lo repito En realidad Un sueño Echo realidad Lo cumplo En esta fallada Entonces Por al Mirón Antes que este verso cierre Lo mismo que Héctor Un Pierres Pedazo De tradición Canto De mi corazón En mi guitarra Recordada Nombrar los dos De pasada Aquí en la misma ocasión Un Pierres Como al Mirón Extremos De la fallada Por gurises Por ancianos Como también Por las damas Para más linda Proclama Que pueden tejer Mis manos Con estos versos Paisanos Hemos abierto Un camino En un sendero Argentino A lo largo De esta tierra Así cantó López Terra Y Eferra Un argentino Bueno Muchísimas gracias